Música Hola a todas, bienvenidos a mi canal una vez más Hoy os traigo una reseña sobre estas dos paletitas Así que vamos a comenzar Música Antes de empezar quiero recordaros que estas dos paletitas Pertenecen a la colección de, a ver no se llama, no se como se llama exactamente esta colección Pero son signos de zodíaco de Shane Anteriormente le hicimos reseña ya a esta que es la de Cáncer Y ahora la que le vamos a hacer reseña es a estas dos que es Acuario y Piscis Pero más adelante veréis estas dos que es Libra y Géminis Y con esto yo ya completo mi colección personal Y digo colección personal porque obviamente hay más horóscopos Obviamente preciosas todas las paletas Pero yo quería las paletas que tienen algún significado Pertenecen a alguien especial para mi Y las de hoy son de mi padre y mi padre Piscis, mamá, Acuario, papá Y las que veréis próximamente mi hermana y mi pequeño Eri Y la primera que visteis pues obviamente es el mío Así que hoy vamos a hacer la reseña a estas dos Vamos a comenzar Las cajas se ven así Son prácticamente igual que la paleta Así que vamos a ver ahora la paleta Se ven así La única diferencia es que la caja es mate Y aquí lleva brillo Como podéis apreciar en alguna zona No es toda Por ejemplo esta parte es mate Y esta lleva brillo Vamos a ir a esta Porque no primero Y esta es Piscis El horóscopo Piscis Como bueno Como os he dicho es igual No tiene gran diferencia Y al abrirla Como un librito Pástiquito Lleva estos colores agua Súper bonitos Y esta frase Que va relacionado con Piscis Y su personalidad Vamos a hacerle swatch Vamos a hacer primero esta hilera Y luego estas cuatro Y Son esta Me encantan los colores Son colores súper bonitos La verdad Son De mis tonos favoritos De la vida Porque bueno Mis colores favoritos son el verde Y el azul Y claro Pues la combinación de ambos Fantasía para mí Son colores súper vibrantes Me encantan Son una fantasía No lo he visto Son de suyas Que me las tengo que arreglar Como decía Este de los cuatro Es el que como que más te Te molesta Por tonalidad Pero aún así Son súper bonitos Que por cierto No he dicho los nombres El primero era Dreamy Glendor Mysterious Intuitive Y ahora vamos a Pitchy Que no sé qué es Idealist Romantic Esto es lo que me da pena De este tipo de sombras Se destrozan Y Nectune Se mezclan los pigmentos Y dejan de Tener ese marmoleado ¡Qué bonita! Sin duda Esta se lleva La palma ¡Qué preciosa! Y ahora vamos A Acuario Que Es también Súper bonita La verdad es que Los diseños De estas paletas Son preciosas ¡Ay! Se me cae el plastiquito Y son también En tonos azules Tiene este agua Pero si os fijáis Tiene negro Y plateado Y este grisáceo Vamos a empezar Por Unpredictable No sé qué Significará Original Visionary Visionary Mejor le pego Alguna pata Al idioma Y Make and Waves ¡Wow! Son más azules Estos claramente Tienen tonalidad Más azul Ahora vamos a Integrity ¡Uy! La noto Perdón Freedom Eccentric Y Independent O sea Este plateado Y este negro Fantasía Y ¡Ah! ¡Qué es esto! ¡Qué fantasía Más grande De mi vida! El negro La verdad Que parece que Pimenta bien Ahora habría que ver Cómo difumina Pero estos son los colores De las dos paletitas Son una pasada Creo que es más que obvio El motivo Por el cual He elegido juntar estas dos paletitas Van súper bien Unas con la otra En tonalidad Así que ahora Lo que vamos a hacer Es llevarla a los ojos Como habéis visto Pues ya llevo la piel Toda hecha Y bueno pues Vamos a empezar Vamos a empezar Pero eso sí Con un tono Intensito No hay ninguno Que me guste Como para Transición Pero bueno Es lo que hay Así que vamos a irnos Con Acuario Y con esta paletita Aquí La de making webs Vamos con esta Vamos allá Pues bueno De todo menos natural Es este tono Pero Ya contaba con ello La verdad Es un tono Muy bonito Me está costando Un pelín Difuminarlo La verdad Pero lo estoy consiguiendo Ahora mismo Como siga así Soy Úrsula De la sirenita Me faltan los labios rojos Voy a coger una brocha Más suelta Para ver si puedo Infuminarlo Un poquito más Porque Me ha costado Coger la intensidad Pero ahora Pero ahora me cuesta Difuminarlo Pero bueno Nada que Con paciencia No podamos Conseguir Oye Si quieres ir A la película Setaria Que se va a estrenar Próximamente Con Un look inspirado Te viene que ni Que he pintado Este tono Ahora Nos vamos a ir A Piscis Y vamos a ir A este tono De aquí Y vamos a empezar A hacer profundidad Este No lo voy a meter Muy aquí Porque aquí quiero Meterle en negro Pero Lo voy a meter En la esquina Y en el pliegue Son tonos Preciosos Vale Ya tenemos Estos dos tonos Integrados Y ahora vamos A este Que le tengo Un pánico Ay Tenía la prenda A este negro Al tono Integrity Integridad Le tengo un pánico A todos los negros Son tonos Que me Me imponen Es algo que No puedo negar Entonces Quiero que me Hay una brocha Que coja poco Pimento Prácticamente Voy a ir De muy poquito A más Creo que Me he pasado Hasta de poquito Tampoco quiero Que me lo oscurezca Mucho Entonces No quiero Pasarme Quiero que me lo oscurezca Lo necesario Para que me hagáis Una sombrita De oscuridad Profundidad Pero No lo suficiente Como para perder Los colores Y para que se vea Ahí Negro Y creo Que Lo estoy consiguiendo Yo creo que lo voy a dejar así Me gusta A más Si os fijáis Aquí se ve mucho más Profundidad Que en este ojo Vamos a lo mismo Que los negros Son tan difíciles De difuminar En mi opinión Es que no me gustan Se hacen parches Parece que vivo Al lado Un descampado Pero nada Lejos más De la realidad Es una calle normal Lo único Que la acera Está para arreglar Y el ayuntamiento No la arregla Bueno Volvamos a lo que digamos En mi opinión Se hacen parches Cuesta difuminarlo Si te pasa ya La has cagado No es como Otro tono Que puedes más o menos Arreglar No El negro La has cagado Entonces Vamos al Car crease Y vamos a ir Como siempre Como lo hago yo Con el corrector Y quiero ponerle Me he vuelto loca Dos tonos Y quiero ponerle Esos dos tonos Así que Vamos allá Vamos a intentar Aplicarlo Primero Con una brocha Y vamos a irnos A este tono De aquí De piscis Que es el Piscis Si alguien sabe Que eso Significa eso Iluminamos Porque Ni idea Yo creo que la primera vez Pego esa palabra En toda mi vida Vale Vamos a coger Parece que sí Que coge bastante bien Vamos a ver ahora Como lo aplica Y Lo voy a aplicar De mitad Hacia afuera Y Pues sí Oye Lo aplica bastante bien Bastante bien Como me ha gustado Lo voy a meter Un poquito más Hacia adentro Pero nada Un poquito Y ahora vamos a ir A la otra parte Que nos queda En acuario Y nos vamos a ir Con este tono De aquí abajo Que me apasiona Es súper bonito Independent Independiente Y Este parece que también Se coge bastante bien Con la brocha Y lo vamos a poner En la parte Interior Que también Se pone Muy Muy bien Y ahora vamos A mezclarlo un poquito Para que no se vea Tanto parche Que fantasía El color Que fantasía Ahora vamos a hacer Lo mismo En este ojo Bueno pues ya tenemos La parte de arriba terminada Ahora vamos Hacia la de abajo Y sí o sí Vamos a volver a poner Este tono En la parte Exterior Como arriba tenemos Bastante azul Nos vamos a ir A los tonos Aqua Y vamos a Hacer la parte Interna Entre una mezcla Ante este Y este Y luego ya Lo que es El lagrimal Este Luminarlo Un poquito Sobre todo En esta parte Y vuelvo Al lagrimal Y a Coger Este tono Otra vez Y voy a iluminarlo Así Conectando Un poquito Con lo de abajo Y ya está terminado Voy a terminar yo Delinear Pestañas Y nos volvemos a ver En un ratito Antoñita Se llama Mi amor Te estoy cantando Qué valor Pásame En los labios Me apetece Este labial Y vamos a probar Juto Porque no lo he usado nunca Es de Catrice De la colección Classic De Disney Y esta es Lady El bibliote Es precioso Ay mira Aquí pone Disney Classics Y el tono Mirad Qué tono Más bonito Lleva destellos Y hace Que brille Súper Súper bonito Y huele muy bien Cuando la he abierto No la había notado Pero ahora sí Y huele súper bien Pensamientos finales Sobre Estas dos Paletitas Son Los colores Preciosos Trabajan bien Todas las que he probado Han trabajado bien Si que es verdad Que la primera Me ha costado un poquito Coger la intensidad Y me ha costado un poco Difuminarla Pero al final He podido trabajar con ella Sin problema Así que Bueno Es un poquito más de paciencia Que otras paletas O otras sombras Y ya está Pimentación No hay nada más Que decir sobre ello ¿No? Me gusta que las Que son Con Purpurina Shimmer Acabado metálico Trabajen con brocha Porque eso al final Nos facilita mucho Y con dedo Tiene que ser ya una fantasía Lo que pasa es que a mi me gusta Más personalmente Hacerlo con brocha Porque puedes Ser más precisa Que con el dedo Pero yo creo que Con el dedo Esto tiene que ser una fantasía De tono Si mira como lo deja con brocha Imaginaos Con dedo Así que En mi opinión Valen la pena Estas dos paletitas Tonos Bueno Pues ya esto ya Es lo que a ti te guste Obviamente Voy a enseñar esta Que es la que hicimos Anterior Que os la dejaré En la cajita de descripción Por si queréis Se va a ver el vídeo Obviamente Estas tonalidades Pues son más Llevables Por decir de alguna manera Son más para el día a día Y estas pues No tanto Porque No se ha caído Menos mal Son Tonos azules Y bueno Pues los azules Pues son más para ocasiones ¿No? Y verdes Porque este incluso Es un verde agua ¿No? Pero Eso no quita que sean bonitas Y que si tú quieres Pues tener paletas De diferentes tonalidades Estas en sus tonalidades Son bastantes buenas Así que sí En mi opinión Valen la pena Pero como os digo Siempre y cuando Tengáis en cuenta Estos factores Y que a vosotros Os interese Porque por mucho que Sean colores muy bonitos Si no os interese Y nunca jamás la vida Vais a usar azules Pues No os la compréis Y bueno chicas Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Darle manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Y activar la campanita Recordad que todos los lunes Miércoles y viernes Hay capítulos nuevos en WAPAT Y que aquí nos vemos Todos los domingos A partir de 6 y media Adiós